Sí, y hay que ver otra vez el palo de él, ¿no? Porque hoy casi le hacen un gol a su palo. Veremos qué postura toma ahora el arquero Silveira, que como puede, sufre para ver cómo llega este remate a su arco. Arma la barrera Silveira. Está Fagundes. Está Polenta también para darle duro de pierna izquierda. Veremos quién se adelanta al Nacional. Va a pitar Ferreira. Hay por lo menos ocho hombres de Wanderers en la barrera o más. Y están todos solos de lo de Nacional. Ahí está Fagundes, tocó al costado para Polenta. Gol. 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 Gol de Nacional. Gol de Nacional, Diego Polenta. Estaban todos solos. Les vengo diciendo, va a rematar Fagundes, pero están todos solos. La barrera de Wanderers de nueve y diez hombres dejan todos sueltos a los costados. Y Fagundes se aviva. Y no es egoísta. Y se la toca Polenta que lo mata de zurda. Solo quedó Silveira. Insólito lo de Wanderers. Lo mal que marcan. Se aviva Nacional. La asistencia de Fagundes para que Polenta remate cruzado de zurda. Y en la hora Nacional. Encuentra el gol de la victoria. En la hora el bolso con gol de Polenta. Se va a quedar con los tres puntos en el Viera. Merecimiento para el gol. Prácticamente ninguno. Pero inteligencia para hacer el gol. Toda. Wander metió ocho tipos en la barrera. Un tiro libre al borde del área. Y la verdad que en ese momento. Uno piensa, ¿no? ¿Quién va a hacer algo distinto a lo que hizo Nacional? ¿Sabés quién lo hizo? Holanda contra Argentina en el Mundial. Y la verdad, notable Fagundes. Se la da Polenta. Polenta lo mata de un pelotazo a Silveira. Nacional encuentra en una jugada rarísima. La apertura y quizás el triunfo. Viví la emoción del fútbol. En tuya y mía. Por el espectador. Atención porque...